Señores, bienvenidos a su canal Soso Brita Music Radio y seguimos con Tekashi, señores, el cual sigue dando de qué hablar. Tekashi Cisnay vuelve y le manda fuego a Dre, señores. Tekashi Cisnay publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde se ven los números de su nueva canción y los números de la última canción de Dre y escribe lo siguiente. No dejes que nos engañen el número uno. Mira los números. Golpeamos a todo en su madre, en todo. Odian ver esto. Saluda a Dre, es el chivo, pero esto tienes que verlo. Fue el mensaje directo que le mandó Tekashi Cisnay a Dre, el cual dice que no se dejen engañar del número uno que actualmente, actualmente el verdadero número él fue lo que quise insinuar. Él es el número uno porque según él los números lo demás. Así que, ¿qué tú opinas sobre esto? Déjame aquí en la caja de los comentarios para ti. ¿Quién te madura actualmente, Drake o Tekashi Cisnay?